... ...y es verdad que ha habido una transformación importante... ...pero tenemos que seguir transformando... ...y para eso, pues los grupos de desarrollo... ...ha hecho un esfuerzo importantísimo... ...no sólo aquí en la cooperativa... ...sino comprando maquinaria a los agricultores... ...aquí en Escacena, que estamos en estos términos de Escacena... ...pues quiero recordar que se ha dado aproximadamente... ...250.000 euros a nueve agricultores... ...para compra de cosechadoras, de tractores, etcétera... ...las cantidades que se maneja en el condado... ...son cantidades importantes... ...hemos concedido aproximadamente 4 millones de euros... ...para el abanico tan amplio que tienen... ...los grupos de desarrollo, las posibilidades de inversión... ...y vamos a seguir por esa línea". Veo que no solamente los fondos han sido muy bien empleados... ...sino además veo... ...de que hay una iniciativa, un laboratorio... ...hay posibilidades de crecimiento... ...de buscar nuevos nichos de emprendedores... ...dentro de la propia cooperativa... ...nuevos socios... ...y bueno, y esto es algo fundamental... ...y a la vez nos da ánimo para seguir trabajando... ...en esta misma línea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!